¿Qué tal amigos? Quiero mostrarte mi kit de cejas Zaytú. Este es el kit que utilizo, trae una coloración más clara, como tipo café y el último es como un color grisáceo y es lo único que estoy utilizando para las cejas. Trae aquí un mini espejo y también trae la brochita como para aplicarte en las cejas, uno para ponerte como si fuera una sombrita y trae una mini pinza para las cejas. Es tan mini pues que ya la perdí. A mí me gusta pintarme los ojos como más naturales porque la verdad pues tampoco sé maquillarme mucho así que prefiero así un poquito con tonos como más neutros y más naturales. Esto casi no lo utilizo, yo prefiero utilizar esto y te voy a decir cómo lo utilizo. Una brochita me aplico únicamente acá para darle un poquitito de brillo. Con esta brochita puedo utilizar el café solo para darle un poquitito de profundidad al ojo. Es todo y lo más importante que son las cejas, únicamente las peino porque son algo rebeldes. Y con este tipo de brochita, con el último color, es lo que utilizo en las cejas. Entonces empezamos por la mitad porque es donde por el momento tiene más producto y de ahí lo voy recorriendo. Vuelvo a aplicar producto del intermedio para depositar más producto y después ya voy difuminando hacia acá. También puedes poner así como empezando desde acá paradita la brochita y después difuminarla. Esto es lo que hago en las cejas y por eso siempre se ven como muy naturales. No me gusta saturarlas. No me gusta un súper delineado perfecto porque tampoco lo sé hacer. Así que así es lo único que utilizo con la línea CETU para las cejas.